El senador del Partido Acción Nacional, PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, ofreció una disculpa pública por los términos misóginos en que se referió a la imagen de una joven a través de una mujer. El senador se disculpó de nuevo por sus comentarios misóginos, y dijo sentir respeto hacia la joven de quien comentó una foto en un chat. Torso de mano con dedo índice hacia abajo htps 2.s-t.co-urizkavik-pic.twitter.com-nuochoqueo.a, político México, arroba politikungs. Sept. 27, 2018. Antes de iniciar la sesión de este martes en el Senado de la República, el legislador reconoció que se equivocó al haberse referido en esos términos a la mujer, a quien le ofreció una sincera y sentida disculpa y dijo que de encontrarse personalmente con ella, se disculparía, e indicó que no conoce a la joven, pero he visto sus intervenciones en los medios de comunicación, le manifiesto todo mi respeto y admiración por su madurez e independencia, y extendió sus disculpas a su grupo parlamentario, y la Cámara de Senadores en su conjunto. Tras agradecer a sus compañeras y compañeros senadores panistas, los comentarios, consejos y reproches que me han hecho, ofreció que en adelante, hará de su encomienda como senador, un ejemplo de respeto y defensa de los derechos de las mujeres y de todas las personas. A su vez, la senadora Xochitl Galvez, quien ya había sugerido impartir un taller en equidad de género para los senadores de su partido, reconoció que los comentarios misóginos de García Cabeza de Vaca son inaceptables. En entrevista, la también panista consideró que el taller para los senadores de todos los partidos, es buen camino para resolver el tema de fondo, pues si bien la cultura machista ha permeado por años, podemos empezar a erradicarlo. En su oportunidad y durante la conferencia de prensa donde se abordaron otros temas, además del asunto de García Cabeza de Vaca, el coordinador del grupo parlamentario, Damián Cepeda, salió en defensa de su compañero y dijo que cuando uno se equivoca, debe reconocerlo y ofrecer disculpas y eso fue lo que hizo su compañero. Y aunque aceptó la posibilidad de que todos los senadores, hombres y mujeres, de su partido tomen el taller de equidad propuesto por Xochitl Galvez, descartó que de momento se aplique una sanción a su compañero de partido.